¡Suscríbete al canal! Acabamos de estar, estamos pensando que vamos a estar con Fabiola, porque pues sí la queremos en el equipo, pero ya ven que le digo COVID, ¿qué haces? Se me va el avión pues a Francia. Exacto. Oye, pero lo más raro es que de momento sí se me desconectó, pero no olvido, o sea, tarde que temprano llegó. Te va a llegar la frase. Bueno, estamos deliberando cuál va a ser su frase, Matona, del día de hoy. Sí, estamos viendo dónde te conectas y te desconectas, pero bueno. Porque la agarra en el aire, pero bueno, mientras tanto sí la agarra en el aire, estamos dándoles la bienvenida a Diálogos Entre Iguanas. Entre Iguanas. Con la amiga, ¿cuál empieza, cuál empieza? Ah, por favor, la licenciada Guinaga. Ok. ¿Cómo están? Qué gusto llegar hasta su casa, a su trabajo, si también por ahí nos está viendo. Y si no, pues en el YouTube a la hora que usted quiera y en el horario que usted le acomode. Por supuesto, soy Elena Guinaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola, Mona Mezquita, sin mis redes sociales. Un gusto vernos en nuestra cita de las 4 de la tarde. Y síganos ya sea aquí los lunes o en YouTube y en el coche en la noche antes de dormirse. A la hora que guste, diviértase, entretengase con las iguanas. Tome diariamente su dosis de iguanas. Ajá. Es correcto. La dosis de iguana es un momento divertido. Sí, es único. Es un momento divertido. Es como un buen vino. Diviértase, un buen vino. Un buen vino, no es que te acabe la botella, es una probadita y lo disfrutas. Sí, yo soy Fabiola Lara. Puedo ser tu fruta prohibida. Ah, qué les dije, qué les dije. Que iba a sacar la matona, pero así, contuvo, contuvo. Bajada de inmediato. ¿No les gustaba mala de la gordita? Bueno, es que estaban como, mira, la que dijiste, la que dijiste es seductora, la otra es cachorrona. Somos frutas exóticas. Sí, sí, es cachondona la otra frase. No, eso me quedó con fruta prohibida. Entonces, después la pones. Ok. Mira, déjame que me acomodo aquí mi chongo, que aquí veo. Sí, ok. Ya. Bueno, pues nuestro tema de hoy, ¿qué se les antoja? Ya viste ahí como la pausa. Ya viene el verano, ya viene el verano, ya viene. Tema difícil. Tema difícil. Tema difícil. Menos ropitas y el calor nos empieza a pegar más. No sabemos si es calor en todas partes o. O solo en nuestras partes. No sabemos si tenemos sed o retención de líquidos. Comenzamos a retener líquidos por el calor. Exacto. Pero es un tema difícil. Bueno, tú ya has parado. Sí, sí, sí. Sí, sí, es difícil porque prácticamente afecta a todos los. A todos. A todos. A todos. Por exceso o por disminución. Ajá, sí, sí, sí. Por extra o por ausencia. Ajá. Y todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Sí. No piensen mal, viejo sucio. Todos lo han hecho alguna vez. Sí, todos lo hemos hecho alguna vez. De una u otra manera. De una u otra manera. Chiquitos o grandes. Sí. Por una semana o por más. El tamaño no importa. El tamaño no importa. El tiempo sí, tal vez. Somos débiles, somos débiles. Exacto. Hemos caído. Hemos caído en las garras de esto. Y lo hemos hecho. ¿Quién no ha hecho? Una. Una dieta. Sí. ¿Has hecho dieta? Es que vamos a hablar precisamente de. Ah, está mal o mal entendido. De edificar, ¿no? Porque dieta es un régimen alimenticio. Exacto. Y por eso nos espantamos tanto porque cuando la gente oye hablar de dieta, dice, ¡ay, no! ¿Crees que no vas a comer? Ajá, no voy a comer. Exacto. Voy a estar como que. Limitado. Vamos a sufrir con la dieta. Ah, ándale. Como que se relaciona con eso. Entonces, no. Sí, claro que sí. Sí sufrimos de alguna manera. Porque cuando es algo limitante. Un régimen alimenticio que favorece una parte de mi salud, ¿no? En el caso ha sido como que la limpieza de los órganos, el hígado, que me regañaron. Ah, el gastro me regañó un día. Entonces, pues sí, me tuve que poner así al tiro con un régimen alimenticio. Con una dieta. Con una dieta. Sí, pero lo pensamos más como en las dietas que son para bajar de peso. Casi siempre relacionamos una dieta de que vas a limitarte en comer para bajar de peso. Sí. Pero, pues sí, todos lo hacemos así. Y nos ha tocado. Sí. Usted nos ha visto cómo estábamos, cómo estamos ahora de buenísimas. Ah, sí, Dios. Bueno, nos esforzamos. Muy buen vino. Claro. Bueno, nos estamos esforzando, yo todavía. Sí. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer las iguanas, ya empezamos a grabar. Sí, vean las primeras imágenes de las iguanas. Lo hacíamos, primero lo hacíamos en audio nada más. Por si no se acuerda, métase a YouTube, recuerden nuestras redes sociales. Spotify también. Spotify. Y ahí tenemos un año de programas. Ajá. Empezamos en enero, el 10 de enero, para ser exactas, del 2022. Y los primeros seis programas, si no me equivoco, fueron solamente de audio. Entonces, están en Spotify y en YouTube. Y ándale, que nos invitan después a TV para hacer un video. Y ándale. Peínate, maquíllate, agarra tus trapos, ¿verdad? Y ya saben que esto aumenta 10 kilos a pantallita. Sí. ¿Te imaginas? ¿Así como nos vemos, no estamos? No, no, señores. Si ahorita nos ve así tan buenísimas, uf, en persona nos vamos a impactar. Oye, se está riendo la producción. Dicen que ellos ya nos vieron siempre y que no es cierto. Ay, que no. Yo tampoco. Yo tampoco me metí. Ahorita van los tacos para allá. Eso era con las otras televisiones. Ah, en las otras. En HD ya no se ve tanto. Exacto. Y sí, en HD pues ya sale lo que sale, ¿verdad? Pero sí engorda la televisión. No se engorda. Entonces, cuando nos vimos los primeros programas, bueno, ya no, ya siempre está delgadita. Pero pues acá nosotras hacíamos. Ah, sí. Oye, ella dijo, y la queso. Y la queso. Y entonces dijimos, oh my gosh, me veo, si ya está uno de cara redonda, pues más cachetona. Si ya tiene uno del brazo tamalero, pues más brazo tamalero. Dijiste, tenemos que empezarnos a cuidar. Danos dos meses. Danos dos. Y miren. Dame dos días de esos tacos. Ah, eso. Y bueno, así empezó. Yo me acuerdo mucho, hablando de dietas, ¿se acuerdan de la maestra Vicky? Ajá. En el brazo. Oh, Vicky, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más. ¡Ey, Vicky! ¡Ey, Vicky! Y eso se la cantábamos cuando entraba al salón. Y bueno, se emocionaba y nosotros delatosos nada más. Ella hablaba mucho de la dieta de la luna. Hasta la entrevistamos en un video, ¿te acuerdas? No. Que la dieta de la luna y que la dieta de la luna. Pero no sabemos cuál es la dieta de la luna. No, yo todavía no sé cuál es la dieta de la luna. O sea, que te pones a serenar. Bueno, si es un poco. Me decía que era luna llena y que debías tomar más agua. Como que tengo la idea, pero que digas, ay, sí. Cuadera, cuadera. Si se la saben ahí, pónganla. O que la haya hecho, no. Bueno, si van a colocar en las redes sociales, en nuestros muros, alguna dieta que sea algo saludable, porque luego agarramos unas dietas bien martinsantes. No, no pongan dieta para no meternos en enjuague. Si les funcionó algo, pónganos la foto del antes y en la hora. ¡Guau, estaría increíble! Y que digas, maldita, sí bajó. Exacto. Yo le digo, maldita, maldita. Ayer nos fuimos a cenar. Sí. Y claro, su servidora se pidió nada más una gringa, así, ya se la comió. Chiquita. Y ella pidió primero dos tacos de bla, bla, con bla, bla, bla. Y dije, ay, tacos, con eso tiene la fraquita. Sí, sí, ella se llena. Y me trae después uno así como... Es que no había comido. ¿Cómo se llama? Cuando le pones de muchas cosas. Sí, una es heladita. No, un campechano. Un campechano. Un campechano, uno de rachera, uno de cachete, uno de labio, uno de ciso. Uno de tripa, uno de pinga y de toro. El amigo Gilberto dijo, se me hace que tú tienes mal el pie, pero porque te sale la comida. Que tiene la pata hueca. Hueca. Poquito. Pero así se comió, no sé, cinco, ¿te comiste, nena? O cuatro. No, come bien. Cuatro, pero es que esos tacos sí están tremendos, por eso me están haciendo burla, porque están tremendones, pero pues es que sí tenía hambre. Pero es que también se hace, ¿no? Todos tenemos el metabolismo. Sí, hija, pero el que no coma no te hace el espacio más grande. Sí, sí, me dijo. O sea, el estómago está así. Me restricenme, mi amistad. Sí. Aparte somos de organismos diferentes. Sí, sí. Si comes, sí. No, bueno que sí. Pero ella se comió para este tamaño. Pero por eso no tenía hambre en la mañana. Ya lo comentaremos en el siguiente bloque con la experta. Ajá. Porque también los atracones, ¿no? Sí, yo sí creo que. Pero bueno, sí comí y me quedé satisfecha. El metabolismo cambia. No, y ella le va bien con eso. Nosotros nos comemos esos tacos y pues no te quiero decir que la semana ya, exactamente. La semana ya está. Sí, la celu empieza a aparecer, ¿no? El cachete, el abdomen inflamado. Yo no padezco mucho de celulitis, pero por ejemplo, sí. La cadera. La cadera, las piernas, para mí bajar las piernas es. Sí, yo también. Nunca he tenido las piernas. Si yo subo es de rodillas a la cintura. Ahí es donde se me acumula todo eso. Pero bueno, también nos amamos como estamos, pero el príncipe. Sí, yo sí me amo como estoy amistad. Ah, bueno, sí me amo, pero, pero. Pero ¿por qué más lo demás? El batallo, es que el batallo desde niña. Ok. Porque quiero que sepan que mi mamá sí me traumó. Señora, no traumen a sus hijos tan chiquitos. No, no les diga nada con el peso. Mi mamá me llevó con el doctor para que me pusiera dieta a los ocho años. Fíjate. Ah, ¿y estabas muy así como cachetoncita? No, yo nací a los tres meses, empecé a tomar formita, pues. Ok. A embarnecer. A embarnecer. Entonces, mi mamá me llevó con el pediatra y le dijo, oiga, ya, está ya once, tiene ocho años. Ah, ok. Mi mamá me decía, eres un costal de papa. Eras un costal de papita. Entonces, el doctor me dijo, chocolate es nada, y me quitó el montón. Entonces, yo sufría. Ajá. Yo sí sufría. Bueno, aquí, pues, mándenos a jugar a algo para que se cansen. Sí, mejor mándenos a jugar, oiga, que corran, que sigan el gato. O sea, yo me voy a ir a la base, a la base, a la base, no, yo sé muchísimo, mucho, mucho. Pero de todos modos. Así ya. Sí. Pero mira ahora. Como vi que no me funcionó, dejé de así. No me pongo cartas. Sí, ahí también nos dirán que el metabolismo de cada persona influye en que si una dieta te funciona, o no, porque de repente ponen en las redes sociales dietas, y todo el mundo las quiere hacer y espera el mismo resultado, y pues, no. Así no funciona. Aparte de saber si es una dieta que solo te va a malpasar, o te va a desnutrir, o sea, te puede enfermar, si no sabes exactamente. O hay gente que hace la dieta, baja, porque tiene una meta en peso para bajar, baja, y después pum, la recupera, pero en un mes. Bueno, me pongo. Sí, ya después de que. Soy un cazo. Cuéntanos. Tómate unos minutos y luego lo platicamos. Ustedes no se acuerdan cuando me cosí la boca, ¿verdad? Sí. Sí, qué horror. ¿Quieres escuchar lo que dice el público? Sí. ¿Producción quieres escuchar mi historia? Pues me cosí. No lloren, no lloren, vayan por un vaso. Me cosí la lengua, me puse una, es como, ¿cómo se llama? Jorge. No, Jorge. Está ocupado. Ah, él está trabajando. Sí. Me cosí, me ponen una como maya. Ah. Como una. Como una red. Como una. Como un mosquitero. Como una coladera, pero partida. Ah, my gosh, imagínelo. Ya se la cocen en cuatro puntos y no puedes comer, o sea, no puedes pasar más que líquidos. Fabiola, la lara. Sí, que va a la lara. La anestesia en la lengua, sangra como loca la lengua. Sí, la lengua es muy sangrona. O sea, en las primeras horas de que te pasa la anestesia, todo te va a arder, todo no puede. Yo me dije, hay un pedacito de pollo y yo ya moriría de hambre a los 15 días de puro líquido. Sí. Entonces me puse el pedacito de pollo y dije, ay, le tomo agua. No, no, o sea, yo no sé qué función tenga la lengua, que yo me quería pasar el pollo. Y el pollo aquí no se iba. Sí, es que la lengua hace un movimiento como ondulatorio para empujar las cosas. No podía, no podía. Para eso te lo puso. Ay, qué fuerte. Pero además sí era impresionante como ver así, porque a la hora de que hablaba Fabi, pues sí, 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 la ves. Era notorio. Y ahora tengo aquí cuatro puntos marcados en mi lengua, ¿verdad? Oh, my God. ¿De qué se te quedó? Bueno, no sean tan extremos. Hay que fortalecer la fuerza de voluntad. Y lo cuento no porque quiero que lo hagas, sino porque no funcionó. Sí, tomé líquido un mes porque no puedes comer otra cosa más que caldos o ya. Agua, café. Y sí, en un mes bajé 11 kilos. Tanto que la persona con la que iba me dijo, es que si Secretaría de Salud sabe que yo bajé tanto a una persona en un mes, me cierran el changal. No se debe bajar. Tanto. No, pues tanto con pura agua le dije, ¿cómo no? Sí, claro. Y ya te quitan el chunche y ya estás tú hambreada. No, claro. Claro. Quieres darte vuelo. Órrele. Y en dos meses yo estaba exactamente igual que como estaba antes de ponerme el metáforo. Por eso no se hagan esas cosas extremas. No se lo haga. Gasta mucho. Pregúntale con el profesional de la salud. Además, el dolor, no, no, no. Pero yo creo que entonces sí, es entender exactamente qué es una dieta. Saber que es un régimen alimenticio, como lo que mencionabas. Y ir con el profesional. Piénsame qué es lo que necesitamos. Exacto. Y hábitos también, porque por ejemplo, cuando dicen, ya cuando se va haciendo la lonjilla, porque sí se hacen, le dicen, tómbate el refresco. Yo, a mí el refresco, rara la vez que lo consumo. En la casa el refresco era el fin de semana. Ajá. Pero realmente que yo busque consumir un refresco, no. Entonces, también, como que desde chiquito te vas haciendo los hábitos alimenticios y también eso te va ayudando a lo que va a ser tu vida después, ¿no? No hablemos de la iguana mona con el refresco, por favor. Pero si tomas agua, digo, tomas tu refresco, pero también tomas agua. Ajá, claro, claro. Yo también el refresco a fines de semana que me doy como esa chancecita. Ajá. Y entre semanas café y agua. Nada más. Bueno, ya llevo en esta semana cumplidos un mes y medio en la mañanita. Que ya la imána no toma coca-cola. Dónde, perdón. Ya, tengo mes y medio sin consumirlo. ¿Cómo te sientes? ¡Órale! Me siento más ligera realmente. Y no me gusta pesarme porque me traumo, pero ya lo notas en la ropa. Claro, claro. Lo notas en la cámara. Es lo más importante. No, sí, genial, genial. Lo tanto que ya cuesta cuando lo consumo por descocarme un poquito, de alocarme un poquito, unos tacos, el menudo, el pozole porque soy muy garnachera, ya lo pruebas y sientes como en la boca que se siente muy azucarado, muy empalagoso, entonces ya tu cuerpo se acostumbra a que no desea tanto, solo la satisfacción de que, como dirían los que nos gusta esta bebida, el gas y las cosquillitas que hasta te saca la lagrimita cuando está en su boca. Las chispas de la vida. Las chispas de la vida. Y también hay que ver el peso porque también hay gente, como dicen, que hueso pesado. Sí. Sí, pero como tú dices, si lo notas en la ropa, no tiene nada que ver que si subes o bajas o puedes bajar. A mí me pasaba un medio kilo, pero así es de mal. Bueno, pero hay de todo, es a lo que me refiero, no nada más centrarse en el peso, sino exactamente que yo con la ropa. Que dices, ya me quedé el pantalón, ya me cierra la blusa. Me quedé el pantalón, pero a lo mejor me quedé el pantalón, pero me siento bien. Y ya no le vamos a dar consejo a nosotros, se nos va a dar la que sabe. Sí, ya va a hablar la que sabe. Ya la vamos a hablar por hablar. Regresamos. Aquí estamos. Ya estamos, regreso. Fuera especulaciones. Ajá. Para de chisme. Para de sufrir. Para de sufrir. Tenemos a la experta para que nos explique todo de lo que ya hablamos, hacer lo correcto y ponerse buenísimas de manera sana. Ella es Meli González. Bienvenida. Muchas gracias. Trae porra, trae porra. Trae porra, me hacía un muchacho loco. Sí, sí, ya lo dijo. Está bonita. Está bonita, conseguimos un profesional bonita. Y ya nos dijo también, ¿verdad? Ya se viste en la tele y dijo, no, 100 euros. Sí, 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 yo decía, no es cierto. Pero no, ya que me dije, no, no esté así. Entonces va a tener que ser una dieta para. Sí, 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 sí. Ella es Meli González. Ella es nutróloga egresada de la Universidad de Guanajuato. Da consultas de nutrición y también es catedrática de la materia de salud. Ok. ¿En dónde para que les mande saludos? Ay, tú dile, Meli. Porque aparte quiero que sepan que es la maestra consentida. Que se hizo una votación y salió en el top. No, 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 es que me ven como uno más, yo creo. O sea, no, estoy coquén. Es el top, es el top ahí. Tiene sus fans. Es catedrática. Es la escuela Vasco de Quiroga. Póngale ahí en nuestro muro. Cuando entro a clases y ya todavía está en el salón, a veces digo, ay, Miss, aquí sigue. Porque la confundo con la Baila. Me camuflajeo. Bienvenida, Meli. Muchas gracias, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por la oportunidad de que conozcamos más de lo que tenemos que hacer correctamente. Sí, así es. Ustedes díganme, ¿qué quieren saber? ¿Por dónde empezamos? Empiezan. Bueno, estábamos comentando que, obviamente, hay miles de dietas que seguramente nos dirás si estamos en lo cierto o no, de que depende del metabolismo de cada persona que no debes estar agarrando las dietas que te encuentras en internet. Ah, sí, sí, sí. Es muy importante. Ahorita voy a hablar sobre lo que yo pienso porque nutrición es como una mente diferente. Cada mente piensa diferente, a sus pacientes los recomienda diferente. Lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he visto, estuve un año en el hospital y, pues, más o menos te das cuenta ahí que los tienes diario, cómo van evolucionando a comparación, por ejemplo, de una consulta que los ves cada 15 días o después no cumplieron la dieta y te dicen, nos vemos en un mes. Entonces, ciertamente, pues, no estás viendo ahí la evolución del paciente. Ajá. Entonces, este, yo siento que comer, comer es lo principal, saber las cantidades. Sí debes comer, pero comer diferente. Ajá, las cantidades. A lo mejor si vamos a una fiesta y nos dan pastel, pues, nos comemos el pan y a lo mejor el betún la mitad y no nos comemos todo, pero sí, yo creo que lo principal es comer. Ay, yo pido el que el té de más betún. De los dos lados. O bueno, una vez a la semana. Dejaste el refresco. Ah, pero deje, me como todo el pastel. Sí, sí, sí. Bueno. No, aparte, por ejemplo, una vez no pasa nada. Ya si lo hacemos diario, ya ahí cambia un poquito. Pero sí, depende también del cuerpo. Unas personas, si dejan de comer, engordan. Entonces... ¿En serio hay gente que si deja de comer engorda? Sí, 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 no. Yo por lo menos como. Las células tienen memoria, entonces, si dejas de comer, la siguiente comida dice, esto lo tengo que guardar porque ya no va a comer de aquí a mañana. Entonces, lo guarda y la lonjita ahí sigue. Y no, hay ciertas personas, otras sí. Por ejemplo, nosotras que somos de metabolismo rápido, dejamos de comer tres días y estamos muy delgadas. O sea, es de que ya empezó. Pero no dejamos de comer. Pero no dejamos de comer. Y la queso. No dijo las de floreado. Solo porque les damos ya. No, no, no. Las verdes por allá. Y las floreadas somos de metabolismo. No, no, no. No, pero por ejemplo, en cambio, ustedes se ven con cuerpo. Bueno, hay diferentes. Ah, sí, no, como acomodarse. No, no, no. Te va bien. Ahora queda bien. Hay diferentes cuerpos. Bueno, dice que me veo buenísima. Hay diferentes cuerpos. Nosotros somos ectomorfo, que somos más delgaditas, y mesomorfo, que son, se ven bien. O sea, se hacen ejercicio un mes. Proporcionadas. Sí, sí. ¿Verdad? Qué brindada. Sí. Así va a ser ahora. Es mejor. Le digo, suena fea la palabra, pero vamos a decirle así, o la ectomorfa. La ectomorfa. Eso es que siempre se mantienen delgadas, coman lo que coman. Ajá. Y, por ejemplo, ustedes tienen un cuerpo bien, hacen ejercicio un mes, y ya están como ustedes quieren. Nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. Por eso es cierto. Mira, como iguana. Así. Sí, sí, sí. Vean. La cintura. La cintura. La cintura. La cadera. Sí, que es bueno que tienen la forma, pues. Muy guapas todas. Pero tenemos que aprender. Entonces, ectoforma, mesomorfo, y las personas que son un poco más llenitas se llaman endomorfas. Ellas, por ejemplo, pues, no pueden llegar a estar como ustedes y con una dieta, con disciplina, pero a lo mejor. Pero nunca estarán como ustedes. Como nosotras, tal vez. No. Pero hay que amar nuestro cuerpo. Sí, 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 sí. No sé. No sé por qué no me siento mejor. Qué bueno. Aún no me confieso. Porque nosotras pudiamos estar como las otras. Claro. Pero nunca vas a estar como ellas. Pero nosotras, en algún momento también queremos ser como ellas. Más llenita de forma. Tener más forma. Mienten por comivir. Mienten por comivir. No, mienten por comivir. Que sea más curva. Claro. Mienten por comivir, pero bueno, continuamos con el problema. Oye, ya vamos a cambiar la frase. En lugar de que diga y la queso, voy a decir y la que meso. Meso. Queda muy bien. Muy bien, apúntale. Sí, sí, sí. Entonces, ectoforma, mesomorfo, y endomorfo. Endomorfo, ok. Entonces, hay que amar a nuestro cuerpo. Claro que con una dieta podemos llegar nosotros, tal vez como ustedes, nos va a costar mucho trabajo y los endomorfos igual como ustedes, pero pues hay que aceptarnos como somos. Claro. Los que somos más, un poquito más anchitos, no vamos a querer ser delgaditos como el de la tele. Entonces, sí, hay que querer verlo. Porque también la estructura ósea también determina. La amplia. No vas a mover. Sí, puedes bajar la lonja, pero el hueso no se va a mover. Sí, la cadera ya está en una amplitud, lo decía, en una anchitud tal, que aunque bajes, te adelgazas, pero la cadera está en el otro. Y cuando tienes bebés, ya la cadera no regresa a hacer lo que tenías. ¿Cuál es la edad adecuada para que una persona haga dieta? O se debe hacer dieta. Se debe hacer dieta, exacto. Como decía Fabiola, ya ves que su mamá la correteaba de los niños, no lo sé. Que los niños también tienen un consumo drástico de azúcar. Y el celular. El celular los tiene sentados sin hacer actividad física. O sea, es algo que no se están comiendo, pero los está dejando sin movilidad para activar el cuerpo y que se quemen calorías. Entonces, estar en el celular, el cerebro se enfoca en el teléfono, en los movimientos y pues al estar comiendo no tienen esa señal de que ya estoy satisfecho. Entonces, ellos siguen comiendo. Por eso en el cine, nosotros seguimos comiendo palomitas durante toda la función y nos sentimos. Oh, my God. Entonces, para ver películas van a ver llenos para que no estén comiendo más. Que nos vendan ensalada en el cine. No, y en el cine, por ejemplo, lo picoso hace que tomen más refresco. Eso todo tiene que ver. Las palomitas de caramelas ahora caigo. Entonces, no es mi problema, es el cine. Sí, ellos son los malos. Sí, con un pequeñito está complicado porque, por ejemplo, los que son llenitos de pequeños y de repente crecen, dicen, es que mi niño estaba muy bien nutrido. Está muy sano porque está gordito. Ajá, en realidad, la grasita que tienen en su cuerpo hace un descontrol en la hormona del crecimiento y ese estirón que dio no es normal. ¿Ah, no? Y probablemente después, en un futuro, sea diabética. Ah, me estás espantando porque eso le pasó a mi hijo. Hay que cuidarlos, pero... A mi hijo no era gordo, pero sí era llenito. Bueno, pero también tenía que crecer, ya estaba en la edad de crecer. Ah, bueno, ya, la estatura, sí. Sí, pero hay, por ejemplo, niños de primero, de primaria que todos van así y uno está así. Y generalmente son muy llenitos. Entonces, eso no es normal. Ah, ok. Pero sí hay que tener cuidado de cómo les decimos las cosas a los pequeños. Claro, porque si no se van a traumar toda su vida. Oye, Meli, y por ejemplo, decíamos la dieta, pero independientemente de la dieta está ya el concepto de la nutrición. Tú como nutrióloga, ¿cómo, quién te debe consultar? ¿Cuándo debemos consultarte? Porque no es nada, no es solamente considero ahora para subir o bajar de peso, sino para que de verdad que lo que consumes te nutra. Este, pues sí, a lo mejor desde pequeños aprender a nosotros no limitar y no decir que no, porque cuando nosotros decimos que no se hace más atractivo, entonces, este, darle a la persona, la libertad de que él escoja, pero dar el ejemplo tú en tu casa de que a lo mejor un poco más de verduras, no tanta grasa, no tanta fritura, no tantas milanesas, por ejemplo, que les encantan las milanesas. Panizadas, o los nuggets. Las papas a la francesa, también las papas es otro tema. Ella se inventó la freidora de aire, tan siquiera, para bajarle poquito. Un poquito, sí, sí, sí. Ya más adelante, a lo mejor cuando somos adultos, puede ser para bajar, para subir de peso, si queremos entrar a un ejercicio para tener las vitaminas o el cuerpo que necesitamos para rendir. La fibra, según. Ajá, este, ya empiezan las enfermedades, gastritis, colitis, diabetes, hipertensión. Yo creo que una vez al año ir con el nutriólogo por lo menos te da una dieta, te da una guía y puedes seguirla durante un año si no se puede ir cada mes o si no tiene un objetivo en específico, tal vez con esa dieta te puedes guiar. Para mantener. Ajá. Ok, entonces, volviendo al punto, la dieta no es un régimen para bajar de peso, la dieta es el... Un estilo de vida. Un estilo de vida. Y como lo dijiste tú, un régimen alimenticio para, de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tus actividades, si eres deportista, si estás niño, si quieres bajar, si quieres subir, etcétera. Sí, sí, sí. Una vez al año por lo menos. Por lo menos y que tengan ahí porque obviamente cambia la dieta dependiendo del, el, este, el peso, entonces ya va a cambiar a lo mejor si engordamos de un mes para otro, cambiaría, pero más o menos ya tenemos una idea de lo que podemos comer. Ah, yo tengo una pregunta, Meli, este, porque tengo una amiguita, le mando saludos, pero no digo por qué, sino también, va a decir, ¿qué andas ventilando mis cosas? Este. Como ya nos ven en todos lados. Ellos, sí, ya nos ven casi en esta Miami, hasta Miami. Ella es muy delgadita, tiene un muy bonito físico, pero toma muchísima azúcar. Yo pensé que era exagerado lo que tomaba de azúcar, me decían, es que le ponen mucho el café, o sea, ¿qué te gusta? 10 cucharadas de azúcar. Ah, jale, jale. Ay, café. Oh, my God. Bueno, tal vez exagere, pero 6, sí, 6 cucharadas de azúcar, entonces yo dije, wow, y no tiene diabetes y está delgada y ahí como que, ¿qué pasa? Maldita. Últimamente, generalmente la lonjita no es por grasa, es por azúcar. Todos los alimentos que consumimos y sobre todo procesados tienen azúcar. Entonces, por ejemplo, una persona delgada, en algún momento, si nosotros empezamos a comer grasita, una persona con la lonjita es más saludable que nosotros, que como delgados, que comemos mal, porque esa grasita se va quedando en el órgano, o sea, se va pegando. cae peor que un bistec grasosito que trae, ¿no? Se va pegando alrededor del corazón, del hígado, entonces a nosotros no se nos hace tal vez, o tan marcada una lonjita, pero se nos pega en los órganos y es más delicado que una persona que se le hace su lonjita. De hecho, yo siento que uno... Sí, ahora sí me siento mejor. Sí, ya, para que me coma la cosa. Esa lonjita, te pone esa dieta baja y está bien. Digamos, por lo menos está quedando fuera del órgano y cuando comes mal, el azúcar se convierte en grasa para apedrarse en tus órganos internos. O en las venas, no sé si tenga varis, tu amiga o algo, se va notando. O en la circulación. Un cada uno se traje de baño, yo creo. Tal vez si corre, no tiene esa condición, porque la venita también se va llenando de grasa. El azúcar va a terminar en grasa. ¿Por qué? En algún lado. La grasa es la que se acumula, entonces el cuerpo dice, esto no lo ocupo, mándalo a grasa y se acumula, pero el problema es cómo lo acumula cada persona. Y digamos que todo el alimento, no todo es humano, no todo es bueno. Yo tengo una amiga que se levantaba en las mañanas y me da plato de fruta y luego se comía tres yogurts. Yo le decía, se me hace demasiado yogurts que comas, es que me encanta y pensando que el yogur por ser de origen lácteo que sea sano. Era sano y yo le decía, es que, y aparte trae ese problema de salud. Entonces, no comas tanta yogurts, tanta, porque se me hace que es excesivo y no porque sea sano. Nada más me tomé el cereal y yo, esto el cereal es como mucho carbohidrato, mucha harina. Y leche también. Y ella, vamos al menudo y ella es nada más, yo no me como el caldito, no me como la carnita, porque no, porque esa me hace daño. Y yo, es que siento que comes otras cosas que te hacen más daño que eso y lo dejamos porque también como que satanizamos a la proteína animal, ¿no? Sí. Debe ser un equilibrio. Todo es un equilibrio. Sí, así es. En ese caso, por ejemplo, ella tiene el que solo se come ciertas cosas, pienso yo, viéndolo en los niños, el que no se quiere comer las verduras, el que no le gusta tomar la leche o solo toma leche, a fin de cuentas le va a hacer falta algo en el organismo y se le va a reflejar con algún padecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, como decía Fabi, el azúcar, ahorita hay que tener, bueno, cuando vayamos al súper, todo lo que diga natural. En este caso decía que es azucarado, puede tener azúcar o puede tener edulcorantes, ahorita los edulcorantes son relativamente nuevos, pero más o menos se ha visto en animalitos que causan cáncer, por eso la coca dice contiene edulcorantes, no apto para niños. ¿Qué? O le ponen... ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo una cuchara de azúcar o le ponen este azúcar para declararlo en la etiqueta y le ponen aparte endulzantes para no declararlo y que de todos modos esté muy dulce. Muy dulce. Entonces, por ejemplo, el sobrecito que le ponemos de ciertas marcas pueden endulzar hasta 100 veces más que una cuchara de azúcar. Sí, también eso, ¿no? Porque hasta digo, sí sabe, por ejemplo, que si usas ese, como que con poquito, ya endulza, pero prontito. entre más natural... Yo se usaba mucho eso y lo dejé, porque dije ya, o sea... Mejor, como dices, café sin azúcar. Café sin azúcar y es delicioso. Vamos a ir al corte y vamos a regresar para platicar de todas estas dietas y métodos de moda para bajar de peso. La tendencia, ¿qué tendencia? Les ponemos unos minutitos a dieta de las iguanas, pero no se vayan. ¿Y esa es la última? Pues rapidísimo, sí, es el último bloque. Aprendiendo mucho. No, yo ya quería sacar casi y que me saque mi dieta aquí, la licencia. Queremos que nos platiques porque teníamos dudas de, por ejemplo, del ayuno intermitente que está muy de moda. Muy, muy de moda. Y no es cuaresma. Sí. pero sí. Las dietas keto y esas cosas. Mucha gente que está implementando el ayuno intermitente. ¿Qué tal le da? ¿Y a quién sí le va bien? ¿Cómo? ¿Cómo está? Cuéntanos. Lo personal, pues a mí, en realidad, no me gusta tanto. Hay diferentes horarios. Ocho, es dejar de comer. Ocho horas, doce, dieciséis, veinticuatro. Tal vez en la que podríamos entrar más normalmente es la de ocho o doce horas. dejamos de comer mientras estamos dormidos y empezamos nuestras actividades y, pero aquí el problema es, por ejemplo, al despertarse se empiezan a librar hormonas, insulina y la insulina solo baja alimentándonos. Entonces, siempre hay que desayunar la primera hora en donde despertamos. Pero ya, por ejemplo, si pasan dieciséis horas sin comer o veinticuatro, la persona, como decía Fabi, ya tiene hambre. Entonces, se va a ir por lo hipercalórico porque tu cuerpo necesita comida, calorías. Entonces, ¿de qué te sirve tal vez dejar de comer un día completo si al otro día te vas a comer una hamburguesa? Entonces, pues en realidad lo personal a mí no me gusta. Y aparte, en eso que mencionaste de la insulina, tiene mucho que ver con que si hay un desequilibrio en ese sentido irte hacia el diabetes, ¿no? Así, sí. Entonces, en la primera hora que te levantas tiene uno que desayunar. Que desayunar. Y de preferencia no fruta. ¿Por qué? Porque la fruta sí tiene vitaminas y minerales, pero al final de cuentas es azúcar. Es azúcar. Entonces, podemos tomar tal vez un vaso de leche, almendras, cacahuates. En lo personal, yo prefiero la proteína. Un huevito revuelto, un huevito cocido. Ajá, ya lo podemos complementar. Porque a mí lo que me ha pasado cuando digo, no alcanzo desayunar, llego así corriendo a la casa, lo que se me antoja, así que veo un pan y digo, lo veo hermoso, precioso. Y lo veo así, digo, te deseo. Más que el huevito revuelto. Pero eso me pasa cuando digo, no alcanzé a desayunar y llego así, hambriada. Y en ese caso se antoja lo hipercalórico. Ajá, lo hipercalórico. Ajá, así como que lo pongo el bistec. Y en lo que lo haces y ahí está el pan, está acomodadito, listo, oloroso. Y dices, ven a mí, ven a mí. Y la mente es muy, muy, es inteligente el cerebro. Entonces dice, el pan va a subir rapidísimo el azúcar, que es lo que necesito. Y la boca siente el viento de la rosa de Guadalupe. Sí. Ajá, rico. Ese pico de azúcar y luego bajarla con la insulina que ya tenemos hace daño. Entonces tú no eres tan afecta al ayuno intermitente. Sí, no, no, no. Y por ejemplo las dietas keto. Ay, también. A ver, cuéntanos. Tú desglózanos aquí todo para que la gente sepa. Por ejemplo, podría ser un déficit. A lo mejor podemos disminuir los carbohidratos o las tortillas en cada comida. Pero el no comer carbohidratos, el cerebro necesita azúcar diariamente. Entonces, si no la tiene de los alimentos, la va a empezar a desprender de la lonjita. Pero al estar desprendiéndose se me hacen ácidos cetónicos que son tóxicos para el cuerpo. Entonces, empiezan a tener como náuseas, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque te estás intoxicando por dentro. Tú mismo. Entonces, podríamos utilizar una keto nada más disminuyendo los carbohidratos pero no eliminándolos por completo. Por eso te dan una naranja porque ya cuando te empiezas a sentir mal la naranja te sube rápido el azúcar. pero es un método para que te sientas de salvación momentánea. Entonces, por eso yo siempre digo que lo más natural es lo mejor. Así como está el plato del bien comer los tres grupos en cada comida. Es que yo creo que llegamos al punto bueno, hago yo mi deducción que a fin de cuentas fue un proceso de llevarte a un sobrepeso o a un deterioro en tu salud y que entonces requieres un cuidado ¿no? a una dieta y te das cuenta que a la menor era podías comer de todo pero cuidando las porciones no malpasándote y teniendo una actividad física. Si de repente vas a ir a los taquitos bueno, si te comes menos pero no dejas de comértelos. Exacto. Y cómetelos a gusto porque si te los comes con culpa y todo ese rato te vas a comer a través de la dona o sea, cómete tus tacos ricos. Disfrútalo, la comida es disfruta. Y además no lo haces todas las noches porque entonces ese pantalón no va a aguantar tanto. Y en otras bueno, ya viendo sabemos que es un equilibrio pero de repente nos aventamos yo lo llegué a hacer un régimen de desintoxicación que era solamente tomar durante tres días jugo de piña. Ajá. ¿Eso qué? El gastritis, nena. No, fíjate que no padezco de, bueno, hasta el momento no lo sé, no tengo gastritis y soy muy de que me mal paso. Afortunadamente tal vez es en el punto que te digo hay ciertos cuerpos que pueden tener mayor resistencia a otros menos pero no me debo de, diría, no te pongas en el tentadero, me puede pasar. En lo personal a mí me gustaría un poquito ir disminuyendo paso a paso porque aparte de los jugos últimamente se ha visto que lo único que hacen es laxarte entonces te rebarren toda la microbiota intestinal y para recuperarla es muy difícil. Ya. Entonces, este, por eso yo diría que poco a poquito por ejemplo en el caso que comentabas de la coca si se toman una de litro a lo mejor esta semana medio litro y así poco a poquito a mí para que el cuerpo no lo resienta porque el cerebro va a decir oye, me tienes acostumbrado a la coca diario y hoy no y se van a empezar a sentir mal la necesidad. Sí pasa, sí pasa. ¿Cómo le llaman a cuando, por ejemplo, alguien que tiene abstinencia? El síndrome de la abstinencia a mí me daba cuando empezaba lo que fue hice eso dije bueno me tomo tantas bueno, hoy solo me tomo y así hasta que la disminuí y logré ya no tomarla en todo un día que para mí es un gran logro para las que la conocen. las adictivas es el azúcar. ¿Y por qué? Porque desde que somos bebés el primer alimento que tomamos es dulce entonces ya desde ahí ya venimos con el chivio. La leche materna también está dulce. Te pregunto porque yo ni me acuerdo. Y más sobre todo cuando es fórmula es peor. Más. Entonces ya está predispuesto el paladar a lo dulce y lo dulce ahorita es lo que nos ha hecho más daño que la grasa en general. ¿Duele la cabeza cuando empiezas a hacer esa abstinencia? Bueno, la Mercadotecna también maneja hace su chamba pero estuvieron muy de moda todos los aceites que el canola que soya que el girasol y bla 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 y ahora estaba escuchando que decían que lo mejor es la manteca de cerdo porque al calentarse no se transforma y que... ¿Y por qué usas poquita no? Lo que dicen usas así y con esa poquita ¡Pum! Pero la cuestión es cuando la pones temperatura no tiene un proceso y la asimila mejor el cuerpo la manteca de grasa animal que la de... La que está vegetal y por ejemplo la de coco se puso muy de moda es excesivamente alta en grasa saturada entonces no es buena comer ni... El sangue de coco solamente que hagas un montón de deporte si no, no comas coco Sí, no Y por ejemplo el aceite de aguacate y el de oliva no se utiliza para cocinar siempre debe ser crudo porque al cocinarlo cambia se modifica y ya nos hace daño puede llegar a darnos cáncer ¡Oh! O sea, ser saludable siempre ¡Santo María! Entonces, ¿con cuál aceite cocinamos? Ah, el que diga con manteca ¿Con manteca o puede ser con... Con canola El de canola también Ah, ok ¿Con el spray o con el... Manteca y canola Yo me voy más por el aceitito ¿El aceitito? Sí Ah, el spray ese de marca de... No, pero dice que el aceitito mejor que el... Ok ¿Y del canola girasol? No, canola porque es el que aguanta más la temperatura Ajá Muy bien Entonces, ¿tarda más en transformarse? No, no Es este... Es cultura Es un tema muy extenso pero por lo menos en los puntos yo también más específicos de qué cuidar por lo menos otra pregunta que tengo yo me van a colgar ¿Me van a colgar? Echase tu ensayo ese Yo no soy vegetariana yo no soy vegana y yo digo creo que nunca lo voy a hacer Yo pienso Me gusta la carne que la carne digo es que pobres animalitos yo creo que toda la naturaleza está creada con una funcionalidad y todo puede ser pues sin violencia y con cuidado ¿Y yo para comer carne? Yo para comer carne Sí, yo veo unos que pasan por ahí y digo sí, sí me ando comiendo carne ¿De eso no estás a dieta? No, de eso estoy a dieta de momento sí estoy a dieta Sí, me lo plancho Entonces, ¿es necesaria la carne para el organismo? Sí, sí, sí Yo también soy muy pro animal y entiendo que no son las medidas a veces para llegar al producto pero sí, no por ejemplo para cuando una mujer está después 40, 50 años la leche es muy importante las vitaminas que trae la carne en el complejo ve muy difícilmente llegamos a cubrir las necesidades con vegetales Entonces, ya una vez que tomas la decisión de ser vegana sí hay que tener un acompañante para tener esas vitaminas porque una de ellas es la B12 y si no comemos nos puede causar anemia Claro Yo los veo que a veces están como muy amarillitos de la piel a veces algunos veganos no generalizo pero yo los he visto y tengo una amiga también para no quemar la verdad es vegetariana y se fracturó la mano en seis meses no le soldaba el hueso porque el colágeno también se obtiene de origen animal y no lo puedes encontrar en los vegetales y luego también pensas que es muy sano yo tengo también tíos vegetarianos uno de ellos ya falleció en paz descanse y tenía y en gloria se le atoró una zanahora mi tío chulo pero sí tenía sí le dio gota pero ya conozco pero en la noche le van a jalar los pies con la sustitución de la proteína con tanto queso o sea él comía mucho queso él agarraba y también el tipo de queso agarraba el queso oaxaca y era encantado de la vida entonces tenía gota sin comer nada exacto aquí puede ser dos cosas la gota la gota podría ser o comía exceso de azúcares a lo mejor no ser refresco últimamente también produce o postrecitos porque era bien postrero o por ejemplo para tener las vitaminas de complejo B son más similares con los vegetales de hoja verde pero los vegetales de hoja verde también en exceso son dañinos pueden producir la gota o pueden por ejemplo personas con hipertiroidismo la descontrolan totalmente entonces no es así a ver ¿quién no ha ido al nutriólogo? ¿quién no ha ido? no eso sí me gusta y pensamos que es como que al nutriólogo vas cuando te quieres poner a dieta cuando te quieres con el vestido exacto y es una especialidad en la que como bien dices mínimo como el dentista ir una vez al año a una revisión porque bueno ya nos estás dando ahí el jalón de orejas Meli una especialidad que tenemos que acudir para prevenir para librarnos de enfermedades que nos vamos a hacernos equilibrados algo que sí yo bueno ya ahorita ya forma parte de la currícula escolar pero Meli es maestra también de la parte de secundaria y ella justamente les habla y la otra vez hizo un ejercicio donde les pidió no sé cuánto llevaban todos llevaban azúcar Meli y todas llevaban su bolsa de azúcar le decían ¿tomas una coca? esa es la cantidad de azúcar que te tomas en su bolsa impresionante la cantidad de azúcar que ellos se pueden tomar dos refrescos en el recreo entonces a Meli les dijo pues esto es para una bebida y por ejemplo hay un refresco que es de color oscuro les digo imagínense cuántas veces tiene que pasar en el riñón para que tenga que salir de color amarillito ahí es un sobresfuerzo del riñón una persona sana pues probablemente va a trabajar pero lo va a hacer pero si una persona mal renalmente que no sabe ahí se va a dar de la torre y son de las principales enfermedades en México desde chicos aprendan esa parte de la salud y no hasta que tenemos 30 y algo o un poco más y ya nos empieza a fallar los riñón muy importante lo que mencionaste en la primera parte en tu entrevista de que los niños tampoco se lo prohíbas porque más lo van a querer ni a los adultos si lo vamos a agarrar a fuerzas exacto pero se ve como ellos van aprendiendo en mi familia si somos así súper refresqueros ya hoy en la edad en la que tenemos poquito después de los 30 entonces ya empiezan los problemas de salud ya todos estamos agarrando el ritmo de ya no tomar el refresco de comer así de comer asado entonces a los niños no se los han prohibido pero ya la mayoría no lo quieren el refresco y sobre el agua natural el agua natural si se les puede enseñar muchos niños si traen ya otro chip como que ya vienen más bueno de por si también que volvemos que están estas estas modas y los papás les van diciendo pero muchos ellos mismos ya dicen ay no por la escuela que bueno que estén en la currícula que les da la currícula si trato de que a lo mejor teóricamente no se lo van a aprender pero como decía con ejercicios ya saben lo que se están comiendo ya lo van a pensar dos veces estamos hablando de los embutidos la otra clase y por eso no crecí porque diario me mandaban embutidos con katsu y le digo ya viste es un buen ejemplo el queso amarillo ya por lo menos sé que a lo mejor no se van a aprender toda la teoría de un año pero ya el queso amarillo dicen ay no gracias ya saben que el queso amarillo es el es el revoltijo de lo que sobró ahí lo hace por eso es tan barato casi es polimero ese sí plástico a mí me lo prohibieron cuando me dio fibra de malta me dijo esto es así como el tapón perfecto para que te dé no sé qué a mí no me gusta el sabor llegó el doctor agarró mi paquete de queso amarillo y me lo tiró a la basura me dijo jamás nunca vas a comprar amarillo cualquier queso menos amarillo y bueno yo no soy mamá ustedes me dicen si estoy mintiendo nosotros tampoco nada más Fabi Fabi por ejemplo Fabi no le dice a Javier bueno en general he visto por ejemplo Fabi no le dice a su hijo oye camina así hay niños que los ves y son papá e hijo porque caminan exactamente igual no les dices a ver camina así muévete así párate así o sea son el reflejo de lo que hacen sí mira tienes tus manos paradas entonces lo que uno coma o lo que uno haga es lo que ellos van a hacer exacto el ejemplo está en casa tal cual mi hijo si me ponen el ejemplo él a ti o sea sí él es muy él tiene más disciplina para para comer para la alimentación si él dice por ejemplo la mañana desayune esto ahora o desayuno ligero y nada más como esto y en la tarde como eso y en la noche nada más un vaso de leche aparte también está relacionado con querer ser chef tienen que conocer básicamente los alimentos y la nutrición alguna vez se me hizo vegano y se me dio una enflacada horrible todos los huesos y no está bien no está bien y no dejen de comer después de los 27 lo que bajamos probablemente es músculo y no grasa entonces nos quedamos muy flácidos si quedan flácidos luego me buscan que si bajamos de peso que comamos bien porque después de los 27 no bajamos músculo y no grasa y no grasa entonces quedamos flácidos por eso la dieta es importante no de que ay para que voy si no me van a quitar la tortilla y el refresco Meli donde te encuentras porque ya se nos acabó ya vamos a hacer la cita pues en instagram estoy yo en bajo y normal Meli cualquier cosa y griega o y latina y la primera es y latina y la última y griega cualquier cosa espero volverlas a ver pronto y muchas gracias no gracias nos orientaste muy bien nos sentimos más tranquilas yo soy me so porto tengan muy buen día esto fue diálogos entre iguanas vamos a comer vamos a comer equilibrado me acostaba de pulpo si dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo esas cosas nos van a poner la piel chinita tarde pero sin sueños nos arriesgamos a que hay más de nosotros y hoy voy a vivir de manera inconsciente que todo fluya diálogos entre iguanas